Hola chicas, hola chicos, ay se ve feísimo esos trapos, esas bolsas ahí, se ven feas Listo, ya estoy listísima Hola chicos, hola chicas, miren Está como torcida la cámara, pero bueno la voy a dejar así Eh, miren, taran taran, así se me ve mi cara, se va mejorando poco a poco, todos los días Un poquito, se va mejorando cada día más y cada día y así Estoy súper feliz, vamos a bajar un momento Estoy súper feliz porque, o sea, como vieron en el título del video Eh, ya casi, ya casi nos vamos Estoy feliz por eso, porque ajá, vamos a ir por mucho tiempo, o sea, no, o sea, no volví a venir Entonces, como que, un misterio, no un misterio así, sino como que, ya les voy a explicar O sea, que voy a conocer cosas nuevas, porque yo no viví mucho tiempo en la capital Entonces, yo vivía en un pueblito Y, o sea, ese pueblo era bastante chiquitito Entonces, vamos a ir para la capital Ya sí, ya sí chicos, o sea, estoy feliz por eso Estoy feliz por eso, porque vamos a ir a la capital Ahí podemos, miren, yo voy a probar muchas cosas Voy a comprar cosas de belleza para que probemos Donde me vaya a quedar Me siento como que rara, déjeme como dar esta cámara Que se ve, como que se estuviera cayendo Ustedes no la ven porque, ajá Porque están detrás de cámara y todo eso Para serle honesta Se ve como que se estuviera cayendo Ya, van a ver todo ese desastre, pero ajá No, no me critiquen ni nada de eso Pero tengo un desastre, un desmadre aquí Porque, ay Bueno, esta no va a quitar Listo Pero sí chicas Entonces donde yo vivía era un pueblito bastante, bastante chiquito Entonces yo dije, bueno Me voy a la capital porque tengo que sacar mi pasaporte Y todo eso Entonces luego voy a Colombia a visitar a mi familia Y así, o sea, estoy súper feliz O sea, estoy feliz porque Ajá, es como que, ajá Una aventura para mí Y estoy así súper feliz Pero sí, voy a probar Voy a probar cosas de maquillaje De Colombia Porque comida ya yo comí O sea, comí Comida, ya he probado comida en Colombia Son buenísimas O sea, demasiado buenas O sea, me encanta la comida colombiana Igualmente la comida venezolana Me encanta Como quiera vamos a probar Vamos a probar arepa Perro caliente ¿Qué más? Vamos a comer comida paisa Ya sí Y sí, o sea, estoy súper feliz Porque vamos a probar maquillaje A mí me encanta el maquillaje Maquillaje colombiano Maquillaje venezolano Ya sí, vamos a probar la calidad Ya sí, vamos a ir viendo Ya sí Pero sí, chica O sea, estoy súper feliz O sea, estoy feliz Porque a mí me encanta viajar Entonces Ir de nuevo a mi país O sea, como que, ajá Ok, yo sé que las cosas No están muy bien Pero Tengo que regresar Porque tengo que sacar pasaporte Entonces Ajá Lo positivo es que Que lo voy a sacar Y Y nada, chica O sea, como que lo estoy viendo Todo así como que positivo Porque Hay que ver Aunque las cosas No estén sumamente bien Porque yo sé Que hay muchas cosas Que están muy mal en mi país Entonces Eh O sea, me da alegría Porque voy a sacar mi pasaporte Ya que Está muy requetevencido Entonces Eso es lo que me da felicidad Y así Y lo segundo es Que vamos a probar cosas Me encanta probar cosas O sea, chica Me encanta probar esto Probar lo otro Vamos a ver todo Cómo se ve Los supermercados Todas esas cosas Entonces Tienen que estar súper pendientes A ver cómo Cómo está todo Entonces Yo les voy a contar todo Lo que no me gustó Lo que sí me gustó Lo que valió la pena O sea, todo Sin filtros Sin nada O sea, sin nada Sin límite Sin límite De decir las cosas Porque si hay cosas Que a mí no me gustan Yo les voy a decir Si hay cosas que sí me gustan Yo lo digo también Y así Pero sí, chica Vamos a probar muchas cosas Muchas cosas Maquillaje Vamos a ver Qué tal los maquillajes Cuánto vale Si son caros Si son baratos Cosas de belleza Yo sé que en Venezuela Hay una farmacia Que se llama Farmato Que ahí venden Como Cosa de belleza Como cuidado de la piel Entonces Si tienes aine Ácido salicílico Si te sufres De piel grasa Un jaboncito Con ácido salicílico Que la misma farmacia Lo fabrica Entonces Vamos a probar Todo eso O sea, los precios Todo O sea, cuánto sale Si vale la pena Todo eso Así que Estén súper pendientes Ahora lo que yo estoy haciendo Es acomodando Toda la casa Ustedes me ven así O sea, con ese pelo Así todo lo que está Así como que locotado O así como Todo parado Porque estoy acomodada Entonces no me quise arreglar mucho Dije No, ay Yo no me peino Ay Yo salgo como una loca A la cámara Porque no me voy a peinar O sea, se lo estoy diciendo Así muy sincera Porque no lo hice O sea, no me peiné Entonces dije Así voy a salir Y si me ven la cara Así toda Así como manchada No es que se me manchó Sino es que estoy Con el procedimiento De pili Y de renovación de cara Entonces Todos los días Van a haber Cambio en mi cara Van a haber Unos tonos más oscuros Otros tonos más claritos Y así Todos los días Vamos a ver Cambio pequeño Pero sí Ese es el procedimiento De hacer ese enlace Cuando uno se hace enlace La cara se le pone así Como media Media roja Marrón Oscura Y así Pero sí chicos O sea, estoy como que Estoy súper feliz Porque Bueno Ya Sí chicas Ya Ya pronto Ya casi Chicas Ya estamos como que Un pieza aquí Y un pieza allá Simplemente ya lo que falta Es comprar boletos Verificar Cuánto van a salir Los boletos Y así Eso es lo que me falta Este Y luego O sea También comprar Cuando yo esté allá Comprar boletos De Bogotá O sea De Colombia Y así Pero sí chicas O sea Nos vemos Besito Se te quiere mucho Muchos besitos Cuídense Nos vemos Para un próximo video Así que Cuídense Tengo alergia Chicas Tengo muchísima Alergia en las piernas No sé por qué Ay No sé por qué O sea Cada vez me pasan Cosas raras Sí Me están saliendo Como bolitos Y cosas así Pero sí Cuídense mucho Se le quiere Besito Cuídense un montón Así que Nos vemos Nos vemos Para un próximo video Así que Bye Adiós Me van a acompañar Cuando yo esté haciendo Mi maleta Y todo eso O sea Todo eso yo lo voy a grabar No se crean Que ustedes se van a O sea Como que se van a pasar De ese proceso Ese proceso Ustedes tienen que acompañarme A hacer La maletica A guardar Todos mis trapitos Todas mis cositas Así que Nos vemos Adiós